El juez atento, arranca a los competidores de la segunda en Golden Gate Field. La partida es algo lenta para Porto Call. Se queda en el último lugar, salta rápidamente Gulara a tomar la punta. Ataca por el centro Anthony Smith, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta movilizarse el caballo Tito Without Twist. Luego trata de meterse en la pelea el cinco, el caballo Porto Call. Junto a este lo viene haciendo Ballroom Prim. Más atrás viene quedándose el número tres, el caballo Darmistedy. Mientras que el número siete, Winter Soldier, se quedó en la última colocación. Corre a unos diez cuerpos del primer lugar. Gulara está adelante con Luis Manuel Jiménez Aburto. Trae ventaja de cuatro cuerpos sobre Anthony Smith que está en el segundo. Tito Without Twist está en el tercero, unos siete largos. En el cuarto por fuera intenta acercarse Ballroom Prince. En el quinto lo viene haciendo Porto Call. Junto a este está el caballo Darmistedy. Y continúa el siete, Winter Soldier, en la última colocación. 23-3 el primer cuarto de milla. Gulara escapado en punta con siete ocho largos sobre Anthony Smith que está en el segundo lugar. En el tercero Tito Without Twist. En el cuarto Ballroom Prince por la parte externa. El quinto intenta acercarse por el centro del caballo Wintel Soldier. Hace lo propio por la baranda el caballo Darmistedy. Y se queda el cinco ahora Porto Call en la última colocación. 47 de la media milla. Gulara está adelante. Ventaja de cinco cuerpos. Acorta la distancia Anthony Smith para el segundo. Mejora por la baranda. Tito Without Twist el favorito. En el cuarto Ballroom Prince. El quinto intenta meterse en la pelada Darmistedy. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. Es la segunda de la tarde. Gulara está adelante. Ataca Tito Without Twist que se abre un poco. Tito Without Twist contra Gulara que se defiende. Y ataca también el siete. Winter Soldier por la parte externa. Tito Without Twist está desplazando. Se resiste Gulara y viene volando el siete por la parte sendada de la cancha. Domina el uno la competencia. Insiste Winter Soldier por fuera. Winter Soldier contra el uno. Pero tarde ganó Tito Without Twist. Segundo Winter Soldier. Tercero Darmistedy.